No sé si la naturaleza por muchos años más Me diera la energía para ver desde mi ventana Cuando llegue el sol anunciando un nuevo día Quisiera que la naturaleza me permitiera ver en la lejanía Cómo se ocultan las estrellas con la claridad del día I can't forget what I'm thinking I'm gonna write down all of these fantasies Tomorrow might be a bolero Or dreaming of you, a poem of pure beauty I have hoped for so many years That all of nature's greatest beauty Would draw me to my window To summon the dawn, the light of a new day Quisiera que la naturaleza me permitiera ver en la lejanía Cómo se ocultan las estrellas con la claridad del día Voy a escribir todo lo que estoy pensando Voy a notar todas estas fantasías Mañana tal vez un dolero Compensando en ti una hermosa poesía Quisiera que la naturaleza me permitiera ver en la lejanía Quisiera que la naturaleza me permitiera ver en la lejanía Que la naturaleza me permitiera ver en la lejanía Ślixt günst�� me permitiera ver en la lejanía